Hola, mi nombre es Edwin Williams Leiva Lugo, soy de nacionalidad peruana. Actualmente tengo 47 años y vivo con mi esposa, con mis dos hijos. Uno que tiene 4 años y el otro que está en camino. Por otro lado, les contaré que me apasionaba mucho el arte, el cine y las cámaras. Es por eso que estudié la carrera de Comunicación Audiovisual en el Instituto IDC de mi país natal, Perú. Esta carrera no solo me apasiona, sino que me ha permitido desarrollarme en mi ámbito profesional y también personal. Gracias a mi productora Wabo Fils, he trabajado en grandes y pequeños proyectos en el país. En la actualidad tengo un proyecto cinematográfico que vengo perfeccionando hace una década atrás. Es una película peruana llamada El Silencio del Caral, basada en la civilización más antigua de América, Caral, que se encuentra en Supe, Perú. Es un poco de lo que puedo contarles acerca de mí.